Bien y presten mucha atención a todo esto porque estas son las últimas noticias del momento en Venezuela. Diez años de Nicolás Maduro como presidente del país, con dudas de su legitimidad en el poder. En el año 2018, en unas cuestionadas elecciones, Maduro recibió un fuerte rechazo internacional. El gobierno de Venezuela conmemora hoy el décimo aniversario de la llegada al poder de Nicolás Maduro, celebrando que en los últimos meses países aliados de Estados Unidos hayan reconocido la legitimidad del presidente. Tras varios años de bicefalia política a ojos de gran parte de la comunidad política occidental, Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su perecimiento en el 2013 y en medio de una batalla contra el cáncer pidió a sus seguidores apoyar a Nicolás Maduro como su sucesor, quien en ese entonces fungía como vicepresidente de la nación. Nicolás Maduro inició su primer mandato presidencial el 14 de abril de 2013, algo aún más de un mes después del perecimiento de su mentor y predecesor Hugo Chávez. Ese día se prevía cita a las urnas, comenzó una nueva etapa política en Venezuela que se ha visto salpicada durante esta década por todo tipo de acusaciones y sospechas. Fue Nicolás Maduro quien conmemoró el pasado 3 de marzo los 10 años de batalla y de victoria que ha dado el gobierno que lidera desde el perecimiento de su mentor y padre político Hugo Chávez. El imperialismo nos subestimó, la oligarquía intensa nos subestimó, subestimaron al pueblo, subestimaron el liderazgo de la revolución, me subestimaron a mí como ser humano, como líder, como jefe político. Había expresado al mandatario en un acto con sus trabajadores transmitidos por un medio de comunicación. La década de Maduro ha estado marcada por una severa y profunda crisis económica con 7 años de represión y 4 de hiperinflación, que desató una profunda escasez y acabó con el poder activitivo de los venezolanos, obligando a flexibilizar controles y permitir una dolarización informal, que dio paso a una tímida recuperación. Asimismo, al conseguir la reelección en el 2018 en unas cuestionadas elecciones, Maduro recibió un fuerte rechazo internacional y fue acribillado con sanciones internacionales lideradas por Estados Unidos, que incluso impuso un embargo al clube venezolano. El gobierno tiene ahora además una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad, tras la represión de las multitudinarias protestas del 2017 que dejaron centenares de personas perecidas, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, y continuando con más noticias importantes del momento, Estados Unidos advirtió que endurecerá las sanciones y la dictadura de Nicolás Maduro aumenta la represión contra la oposición venezolana. Una portavoz del Departamento de Estado sostuvo que el gobierno de Joe Biden también espera que avance el proceso de diálogo y que el régimen negocie de buena fe. El pasado domingo 2 de abril, el líder opositor Juan Guaidó alertó que la dictadura de Nicolás Maduro planea emitir una orden de captura en su contra, mientras persiste la purga de funcionarios chavistas. Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos advirtió que endurecerá las sanciones si el régimen chavista aumenta la represión contra la oposición. Una portavoz del Departamento de Estado confirmó que la agencia Europa aprecia estar al tanto de las informaciones sobre una eventual detención de Juan Guaidó, aunque evitó valorar su veracidad. Pese a esto, dejó en claro que la administración de Joe Biden se reserva el derecho de endurecer las sanciones si no avanza el proceso de diálogo y aumenta la represión. Condenamos la represión constante y generalizada de activistas y figuras de la oposición de venezolanos, subrayó el funcionario norteamericano, luego de que Juan Guaidó haya alertado en estos últimos días de un supuesto plan de la dictadura chavista para detenerlo. Washington revisará y ajustará su régimen de sanciones y Maduro no negocia de buena fe, no cumple sus compromisos o incrementa la represión de activistas públicos. Habría aseverado el portavoz del Departamento de Estado. Juan Guaidó denunció a principios de mes que las autoridades venezolanas estaban ultimando una orden de arresto contra él en virtud de acusaciones 100% falsas, una sospecha que ha repetido en varias entrevistas y ante la que ha reclamado acciones contundentes por parte de la comunidad internacional en caso de que finalmente se lleve a cabo. El dirigente de Voluntad Popular es uno de los precandidatos en las primarias que está organizando la oposición venezolana para elegir a su representante en las elecciones para el 2024 después de que durante cuatro años fue reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela haciendo valer su posición de liderazgo en la Asamblea Nacional. Recibí por tres fuentes distintas que Maduro está por dar orden de captura contra mi persona basándose en acusaciones falsas y probablemente contra otras personas ligadas a la oposición. Habría manifestado el líder opositor en un mensaje, en un video. En el video publicado en sus redes sociales Guaidó recordó que ha sido acusado más de 30 veces con pruebas falsas o forjadas. Así como lo están escuchando mis amigos vamos con más información importante. Hace algunas horas el presidente estadounidense Joe Biden ha asegurado que se verá un ataque definitivo en contra de Nicolás Maduro. Señores, se va a estar viniendo un ataque en contra de todo este dictador y todos sus funcionarios en el país de Venezuela. Señores, así como lo están escuchando ya que están sobrepasando todos los límites al desplegar estos tanques, aviones y misiles rusos en el Caribe frente a las costas colombianas. En esos momentos Nicolás Maduro se encuentra desafiando a los países latinoamericanos los cuales están en contra de su mandato. Ante todo esto el gobierno estadounidense ha afirmado que en Venezuela es necesario el inmediato uso de la fuerza militar para aplicar una inminente intervención militar que derroque definitivamente al régimen del poder. Precisamente Maduro ha sido acusado gravemente por desplegar a drones en un momento para reprimir señores a aquellas personas y medios de comunicaciones los cuales hablan con la verdad. Han hablado sobre la situación verdadera que viven los venezolanos en este país y esto lo que está tratando es de ocultar Nicolás Maduro. Señores, eso es lo que oculta el dictador Nicolás Maduro y a toda la comunidad internacional y algunos países también saben lo que está sucediendo en el país caribeño. En Venezuela, solamente esto se le viene señores a Nicolás Maduro encima señores porque también por otra parte la Corte Penal Internacional ha expedido la orden de arresto en contra de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios dictadores. Todos van a ser capturados y puestos en prisión. Desde hace mucho tiempo lo están diciendo ante la justicia norteamericana. Señores, con más de esta información importante ampliándola porque las autoridades de la Interpol también se han unido a toda esta operación en contra del régimen chavista. Toda esta fuerza internacional también ha anunciado que empezarán operativos para infiltrarse en Venezuela y poder erradicar así todas estas organizaciones criminales las cuales sabemos están asociadas, vinculadas con Nicolás Maduro. Pero en realidad sabemos señores que todo esto es un plan para la captura de este dictador y todos sus funcionarios quienes son acusados por narcotráfico y narcoterrorismo. Debemos recordar también que Nicolás Maduro tiene un precio señores de 10 millones de dólares por su cabeza. También por otra parte se ha pronunciado el mandatario de Colombia afirmando que la situación en Venezuela es crítica ya que Nicolás Maduro es acusado de crímenes de deshumanidad. En contra de su propio pueblo señores, Estados Unidos junto a más de 55 países están realizando las acciones pertinentes para descubrir todos estos negocios ilícitos que tiene el régimen para así poder tener bastantes pruebas, tener más pruebas contundentes y lograr así autorizar el golpe final que expulse al régimen de Venezuela. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Hace pocas horas, el régimen de Nicolás Maduro siente miedo señores y ha acusado a Estados Unidos de querer intervenir y empezar una guerra con Venezuela. Así de claro lo ha dejado. El régimen tendrá que salir del cargo de cualquier manera, de cualquier forma posible, ya que más de medio centenar de países estaría exigiendo y piden a los más de 55 países que ya es la hora de que entren a Venezuela para derrocar a toda esta dictadura. Nicolás Maduro a través del tiempo ha rechazado todos los beneficios y hasta una indemnización ofrecida por el país estadounidense. ¿Para qué dejar el poder? Pero Nicolás Maduro se ha negado diciendo que el país se encuentra en perfectas condiciones, lo cual es falso, ya que personas afirman que Nicolás Maduro pasa por encima de los derechos humanos y por eso es que el país estadounidense ha anunciado que Nicolás Maduro será derrocado definitivamente del poder. Ya el país colombiano tiene desplegado a más de 7.000 militares del grupo elite por las fronteras de Venezuela y solo se estaría esperando la orden final para imponer así las acciones pertinentes las cuales permitan la libertad del pueblo venezolano. Presidente de Brasil también Jair Bolsonaro y más de 23 países ya han dado la firma al Comando Sur para que tengan la autorización final de pasar toda su maquinaria ya por todas sus fronteras para llegar así a Venezuela y derrocar a todo este régimen dictador y sacarlo definitivamente del poder. Se van a estar imponiendo acciones contundentes Nicolás Maduro ahora se le van a estar viniendo acciones impredecibles en su contra mientras que por otra parte la fuerza de los Estados Unidos han confirmado que el grupo elite ya se encuentra realizando operativos de inteligencia para dar con la captura del señor Nicolás por eso es que se han visto grandes despliegues de tropas y maquinarias en los territorios de Colombia y Brasil ya todo se estaría preparando señores para poder imponer así una intervención la cual derroqué la dictadura del mandato así lo ha dejado claro el dictador de Venezuela señores diciendo que ellos no se meten con nadie mis amigos así lo ha dejado claro Nicolás Maduro una vez más estas son las noticias de Venezuela y el mundo como siempre los invitamos a que se suscriban al canal comparten el video con sus amigos en las redes sociales activen la campanita de notificación le den like déjenos todos sus comentarios gracias a todos una vez más por su gran sintonía y chao